En Colombia hay un problema complicado en torno a esto de la minería que yo llamo informal, pero que hay quienes la llaman criminal y por supuesto que entre esas dos palabras hay una diferencia descomunal. O sea, la minería informal a la que me refiero yo, a gente honrada, trabajadora, que por alguna razón cualquiera que ella sea les falta un título, una licencia ambiental o cosas de esas. Informalidad que además no se da solo en el sector minero. Si uno mira, Colombia es un país lleno de informalidad, los vendedores ambulantes en la industria, en el comercio inclusive bajo techo. O sea, la informalidad es una realidad económica y social muy propia de los países de economía de mercados subdesarrollados, del atraso. Esto no aparece casi, no sé, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, porque esos son países capitalistas de 30 mil dólares de ingreso por habitante al año, mientras que nosotros somos del orden de 6 mil. Entonces la informalidad es una realidad. Pero en informal yo quiero enfatizar, no es un criminal. Eso es una desproporción planteando las cosas así. Y entonces cuando a uno le dicen, no, es que la minería criminal, y uno va y se asoma y son un poco de compatriotas, que lo que son, ningunos criminales, están ganando la vida con eso, ellos, sus padres, sus abuelos, es como que a uno le digan que un vendedor ambulante o informal es un criminal. Ahora, eso no quiere decir que en minería no puede haber criminales también involucrados, claro que puede haberlos, pero no por mineros, sino por criminales. De la misma manera que uno puede encontrar criminales en el comercio. Yo soy arquitecto, pero no puede encontrar criminales en la arquitectura también, o la medicina, o en cualquier parte, y no hay por qué estar estigmatizados. ¿Por el sistema? Entonces, eso es la primera cosa que yo celebro en la obra de este proyecto. Se explica muy bien, ¿no? Que esto es que aquí lo que hay es un fenómeno económico y social, y lo que tenemos que ver es cómo lo resolvemos, pero lo resolvemos con una lógica democrática de formalizarlos, no de estigmatizarlos y de criminalizarlos, y yo diría, y muchísimo menos de meterlos a la cárcel, o cosas de ese corte como algunas aspiran. Entonces, yo saludo que ese proyecto se presente, pienso que la Comisión Quinta deberíamos hacer como una especie de acuerdo para que avancemos en esta dirección, porque hay un debate en Colombia. Ese es un hecho. Que hay quienes creen que esto es con mano dura y no sé qué, y otros que creemos que es con democracia, como se deben atender los problemas sociales. Pero además, ¿por qué? Porque esto de la informalidad, y en el caso de la minería, toca con una cosa que también nos interesa en la Comisión Quinta. Es que ha aparecido un fenómeno que ya tiene nombre, que se llama la agrominería, en la zona del Cañón del Río Cauca, en Caldas, donde nos movemos algunos de nosotros, y en Rizalda, Quinchía, para poner un ejemplo, que es un municipio, además, con unas fuertes raíces indígenas, pues hay agrominería, o sea, son cafeteros, pero son mineros, y además son indígenas. Y tienen unas tradiciones de estar en ese negocio de la minería, pues, mejor dicho, desde antes de que llegaran los españoles a América. Entonces, yo insisto que este proyecto plantea las cosas en la dirección correcta, y por eso anuncio mi respaldo desde ya al proyecto. Pero también aprovecho y les cuento una cosa. Hay otro proyecto en la Comisión Quinta, en este momento, haciendo trámite, que es un proyecto que es de iniciativa mía, y del representante a la Cámara antioqueño, Jorge Gómez, que es en la misma dirección de este. Se inspira por los mismos criterios que la senadora Nora, y que yo he planteado ahora, que es cómo formalizamos, cómo ayudamos, cómo hacemos las cosas de la mejor manera. O sea, no acabemos con esa minería informal, sino mejorémosla. Eso hay muchas maneras de mejorar. El proyecto nuestro hace énfasis en asuntos distintos, etcétera, pero conversando con Nora, en estos días veíamos que lo que es sensato es que se apruebe este proyecto, que se apruebe el nuestro, que debe estar por llegar ya en estos días. Ese proyecto en el que les estoy hablando, que repito, es uno distinto a este, tiene ya ponencia positiva del senador García Realpe, de Daira Galvis y de Sandra Ortiz y mía. Sí, entonces la idea que hemos conversado es que se aprueben estos dos proyectos. Y que para el segundo debate hagamos un esfuerzo por unificarlos. Yo creo que hay cómo unificarlos porque nos anima el mismo espíritu, que es el espíritu de no tratar esto como un problema de policía y de criminalidad, sino como un problema económico y social. Entonces saludo, repito, este proyecto y llamo a la comisión a que lo respaldemos. Porque creo que este sería el tema que sería bonito que la comisión quinta pudiera asumir de manera conjunta en el sentido de este enfoque sobre esa minería. Así que aquí hay un debate sobre enfoques. Ahora, quienes estamos defendiendo estos proyectos no nos oponemos a que haya minería mayor y que haya, bueno, y otras cosas, digamos, más avanzadas y más normas y lo que sea. Eso no es el pleito. Es equivocado montar una pelea entre el pequeño minero y el mediano y el minero más grande. Eso no tiene sentido. Los dos pueden contribuir positivamente con el progreso del país. Y digamos, además, es formalizar pequeña y mediana minería, artesanal, agrominería. Bueno, ahí hay distintos fenómenos. Tiene un encanto grande el senador Guillermo García, y usted eso lo conoce también. Y es que nos ayuda a mejorar las prácticas ambientales de esos niños. Que en parte no hacen las cosas mejor por falta de respaldo del Estado. Uno con un policía persiguiéndolo, pues, por la brilla de un río, como hace, pues, para atender los asuntos ambientales de la mejor manera. Entonces, este es un énfasis que hay que hacer también. Esto hace que esa minería, que es una realidad económica y social, que mucha gente vive de ella, que es clave en las economías de una cantidad de municipios, se desarrolle de la mejor manera. Y, bueno, busquemos que este país progreso. Entonces, ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.